Tóxico, plástico, cínico, iónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te ha convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico, ilógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo a tu alrededor se volverá necrótico Tengo un veneno letal, vas regando sin piedad Infectando todo con tu toxicidad Inyecta sin culpa la negatividad Y no te disculpas de tu severidad ¿Qué le vas a hacer? Estás podrido ya Y no puedes ver Todo lo que haces mal Debes aprender a empatizar Y darte cuenta de tu narcisismo debe ser Tóxico, plástico, cínico, iónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te ha convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico, ilógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo a tu alrededor se volverá necrótico Eres como el antarx No hay lógica en tu esquema que esa indignidad blasfema y contamina Pero sin dudar tú mismo te envenenas Lo sientes en tu corazón Una pequeña convulsión Cada vez que humillas o denigras sin tener razón Muy en el fondo sabes que lo haces por el miedo De chocar con tu credo y ver que todo está mal Tóxico, plástico, cínico, iónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te ha convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico, ilógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo a tu alrededor se volverá necrótico